¡Hey! ¿Qué tal amigos? Jonathan Rijo de este lado haciéndoles compañía en otro lunes de tutorial. Hoy, como cada lunes, con un tutorial súper interesante que estoy segurísimo que les va a gustar. Como saben, estamos haciendo una serie de cómo crear transiciones con After Effects, ¿ok? Hemos tratado ya dos temas, así que si este es el primer video que ves, te digo que hay dos videos anteriores a este que deberías de ver, ¿ok? Los videos no están en secuencia, así que puedes verlo en el orden que guste, pero sí hay dos videos. Arriba a tu derecha te está saliendo una tarjetita para que puedas ver esos videos luego de que termines con esto. Entonces, vamos a comenzar con nuestro video tutorial. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Esto lo hacemos haciendo clic derecho, nueva composición, o yéndonos a este botoncito de acá. Entonces, cuando se abre esta ventana, aquí vamos a ponerle un nombre, en este caso sería material, porque aquí solamente vamos a trabajar con los videos, cortándolos y demás, ¿ok? La anchura sería de 1280 x 720, o sea HD. La velocidad de fotogramas a 24 y una duración de 20 segundos, color de fondo negro. Vamos a darle a aceptar y listo, ya tenemos nuestra composición creada. Ahora vamos a traer nuestros videos, pero antes vamos a crear una carpeta. Haciendo clic acá, le ponemos videos. Esto es para tener nuestros videos organizados y que no se mezclen aquí con nuestras composiciones. Entonces, aquí ya tengo una carpeta con mis videos, los selecciono y los llevo aquí a videos. Bien, ya tenemos acá nuestros videos y estamos listos. Ahora, teniendo eso acá, pues arrastramos para nuestra composición. Teniendo nuestros videos aquí, vamos a cortarlos a dos segundos. Pero hay un video que tengo que cortar antes, o sea, tengo que hacerle una modificación, es la del gatito, porque tiene como una especie de transición al inicio. Entonces, yo necesito que no tenga eso. Vamos a arrastrarlo, para que ya no aparezca esto. Aquí está. Este video lo voy a cortar de primero y luego cortamos los otros tres. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, selecciono aquí mi video y luego entonces me voy a editar, dividir capa. Ustedes pueden presionar en su teclado el atajo, control mayúsculas D. Yo no lo puedo hacer porque estoy grabando y el grabador que uso, pues utiliza ese atajo. ¿Ok? Así que nada, le voy a dar aquí a dividir y elimino este que está aquí abajo, que fue el que corté. Bien. Entonces, ya teniendo eso por acá, me voy a poner aquí justamente en dos segundos. Si quieren ser específicos con esto, pues simplemente hacen clic aquí y ponemos 00, dos segundos. Y esto nos va a llevar nuestro indicador a dos segundos. Seleccionamos los demás videos presionando shift y hacemos control shift más de ustedes porque yo no lo puedo hacer. Yo voy a ir a editar, dividir capa. ¿Ok? Entonces, presiono, borrar y me quedo solamente con mis dos segundos de video. Ahora sí, lo voy a arrastrar porque quiero tener un orden. En este caso, Duck va a estar abajo, aquí está el mar y luego el gatito para finalizar. Entonces, voy a arrastrar el mar hacia aquí, hasta donde termina esta capa. Y ahora este, hasta donde termina esa otra capa o nuestros videos. Bien, ya lo tenemos aquí. Primero el perro, luego el mar y luego el gatito. Entonces, me posiciono aquí al final. Presiono la tecla N para así solamente centrarnos en usar estos videos. Hago clic derecho para separar la composición del entorno de trabajo. Esto nos va a llevar la composición justamente al tamaño de estos tres videos. Entonces, ya tenemos esta composición lista. Vamos a crear otra composición. Si me clic derecho, nueva composición, va a tener los mismos ajustes. Pero aquí arriba voy a escribir composición. Es donde voy a componer esto. Que es donde vamos a aplicar los efectos de transición. Entonces, ya estamos en nuestra composición y vamos a arrastrar material hacia esta parte. Y aquí tenemos nuestros videos listos para utilizarlos. Pues bueno, ya teniendo esto acá, vamos a hacer clic derecho acá. Vamos a elegir nuevo y vamos a elegir capa de ajuste. Miren el tamaño que salió en mi capa de ajuste. Quizás a ustedes le abarcó toda la composición. Esto es porque yo tengo una opción seleccionada para que me aparezca siempre donde esté mi indicador. Y también que sea de un segundo de tamaño. Porque así puedo llevarla al tamaño que yo quiera y no tener que estar arrastrando siempre para atrás. Si quieren hacerlo así, pues simplemente lo que van es a editar, preferencias y seleccionan general. Estando acá, deseleccionan la opción 2 que sería crear capa en el tiempo de inicio de la composición. No, porque yo quiero que me aparezca donde esté colocado mi indicador. Y luego también nos vamos a importar. Seleccionamos esta parte de aquí abajo porque estaba seleccionada arriba a la longitud de la composición. Y yo quiero que sea solamente de un segundo. Y listo, ok. Luego de eso presionan aceptar. Ya cuando importen algún archivo o creen un sólido, una capa de formas, capa de ajuste. Pues le va a aparecer a esa distancia o a ese tamaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevar nuestro indicador hacia el 2 porque sabemos que ahí justamente es donde corta. Ya que todos los videos están a 2 segundos. Entonces, aquí y ponemos nuestra capa de ajuste justamente en el centro, ok. Si notan, yo hago zoom hacia atrás y zoom hacia adelante presionando alt y la rodita del ratón. Esto es para tener un poquito más definidos los fotógrafos, ok. Entonces, como yo sé que ahí hay una distancia perfecta, pues ya sé que este es el 7, ¿bien? Un tigueraje pasado mío. Entonces, bien, vamos a seleccionar la capa de ajuste y aquí arriba, en donde doble este efecto, vamos a hacer clic derecho y seleccionamos distorsionar y elegimos el efecto Greedle, CC Greedle. Bien, ya lo tenemos por acá. Vamos a presionar en ese primero y sin soltar vamos a arrastrar a los otros para crear un keyframe. Quizás no lo están viendo acá, pero si presionamos la tecla U de nuestro teclado, pues aquí está. Esto lo arrastramos hacia el inicio. Bien, dejamos nuestro indicador acá. Entonces, ahora vamos a mover para lograr nuestro efecto. Un poquito así, un poco así. Bien. Listo. Ya tenemos aquí nuestros otros keyframes y queremos que el efecto también, pues, baje, vuelva a donde estaba. Bien, seleccionamos estos keyframes. Leccionamos CTRL-C y CTRL-V. Bien, ya aquí tenemos nuestro efecto. Bien, si notan aparecen como unas líneas negras. Esto podemos corregirlo seleccionando aquí esta capa, presionando la tecla S de su teclado. Nos ponemos aquí al inicio, hacemos clic en el relojito, vamos por acá y vamos a aumentar el zoom. ¿Veis? Un poquito. Voy a dejarlo un poquito así para que no se vea ese efecto negro. ¿Veis? Y ahí no se ve. Entonces, al final lo volvemos haciendo. Bien, bien, para que vuelva todo a la normalidad, al zoom original. Fíjense, ya tenemos nuestro primer efecto. ¿Vieron qué sencillo? Ahí está. Pueden seguir jugando con los efectos, o mejor dicho, con las opciones, para crear otras cosas. Pero yo lo que quiero es enseñarles ya, ustedes son los creativos y ya se la buscan ahí como puedan. ¿Ok? Entonces, vamos a crear otro efecto para que vean el mismo proceso y se lo puedan grabar. ¿Ok? Ya estamos aquí con nuestro gato. Este sería el corte en el segundo 4. Vamos a crear una nueva capa de ajuste. Clic derecho, nuevo capa de ajuste. Y listo, ya la tenemos. Entonces, vamos a llevarla aquí a la mitad. Bien. Lo tenemos ahí a la mitad. Y vamos a buscar otro efecto. Teniendo seleccionada nuestra capa de ajuste, hacemos clic derecho, distorsionar. Y en este caso, nos vamos a ir aquí donde dice Lens. ¿Cómo está Lens? Aquí está. Bueno, ya tenemos nuestro efecto activado. Así que vamos a jugar un poquito con él. Vamos a irnos al inicio y vamos a hacer que este efecto salga. Bien, lo llevamos a 500. Sí, 500 ya es lo normal, ¿verdad? Que no hay ningún efecto aplicado. Vamos a hacer un clic aquí en el relojito. Clic acá. Si no está viendo lo que es Frens, simplemente hace clic en la U para que así aparezca. Nos ponemos aquí en esta posición, ¿verdad? Justamente en el centro. Y vamos a jugar con esto. Vamos a ver, vamos a ver. Hasta atrás. Ponerlo hasta aquí, hasta donde no quede ningún negro ni nada. Sí, creo que ahí está bien. Entonces, vamos a copiar estos keyframes. Seleccionamos Control-C. Vamos a posicionar al final. O casi al final. Y Control-V. Entonces, aquí ya tenemos nuestro efecto. Pues con esto van a poder crear muchísimas cosas. Ya todo queda a disposición de su imaginación, ¿ok? Hay muchos efectos por ahí que simplemente se ponen a jugar con ellos y a probar. Yo sé que van a hacer cosas bien geniales. Este es el tutorial, mi gente. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse. Denle me gusta a este video. Y no olviden ver los videos anteriores que también están súper geniales. Nos vemos en el próximo video. Pásenla súper bien.